Pulpo seco, tinta de calamar, avellanas, ajos, rebanadas de pan, también utilizaremos pimiento verde, cebolla, patatas, laurel, pimentón dulce, clavo, vino blanco y tomate frito. Freír en una cacerola con aceite de oliva virgen extra, tres dientes de ajo enteros y golpeados, junto con el pan y las avellanas. Apartar y reservar. En el aceite anterior, comenzar a rehogar la cebolla y los pimientos con una hoja de laurel y dos clavos. Añadir las patatas peladas y cortadas en pequeños gajos. Dejamos cocinar cinco minutos a fuego medio-alto. Añadir una cucharada generosa de pimentón dulce sobre las verduras que tenemos al fuego y, acto seguido, verter medio vaso de tomate y medio vaso de vino blanco. Dejar hervir y agregar la tinta de calamar. Cubrir solo con el agua necesaria y mantener a fuego medio. Por otro lado, disponer en una jarra el pan frito, los ajos pelados y las avellanas. Salar y cubrir con agua de la propia cacerola. Batir un poco y verter sobre las patatas. Dejar que se cuezan y se pongan tiernas. Finalmente, cortar el pulpo seco en porciones pequeñas y comenzar a dorarlas a fuego medio en una sartén con tres cucharadas de virgen extra. Dejar que se doren y se pongan bien crujientes por fuera.